Mi nombre es Lizeth Licona Sánchez, yo soy del segundo B y voy a realizar la práctica de úlceras construcción. Bueno, antes de realizar cualquier cosa, voy a lavar las manos con agua a favor para poder recibir a nuestra paciente y atenderla. Bueno, como ya lo había mencionado, vamos a realizar el lavado de manos antes de realizar cuantipuesta para nuestro paciente. Bueno, ahora nos vamos a presentar con nuestro paciente. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Licona Sánchez, yo voy a ser su enfermera en turno, la voy a estar atendiendo. ¿Me podría proporcionar su nombre completo? Esperanza voy a ir. Ok, solamente es para probar a los datos, ya tenemos previamente la hoja llenada. ¿Qué edad tiene? 60 años. Ok, el motivo de por qué llego aquí a Urgencias es que tengo como cosas rojas en mi cuerpo. Ok, está bien. Bueno, nuestro paciente es una persona adulta de 60 años, presenta una úlcera de grado 3. Lalo. ¿Cómo fue eso? Vamos a retirar una. En la parte baja de la espalda, en el coxis, presenta la úlcera. Esta úlcera ya presenta con caso de infección y vamos a realizar e inspeccionar las úlceras y dependiendo el grado vamos a realizar los cuidados y el tratamiento que se le va a dar. Una vez que ya nos presentamos con el paciente, como tuvimos contacto con él, vamos a realizarnos un lavado de manos, obviamente alcohólico y posteriormente nos vamos a aclarar los guantes para poder hacer una inspección de las incertezas. ¡Ahí va otra vez! Luego se dan sus demostraciones. Bueno, ahora vamos a proseguir con la inspección de la primera úlcera. Esta sería de grado 1, puesto que solamente hay un enrojecimiento y esta úlcera de grado 1 se ocasiona por fricción solamente y el cuidado que se le va a realizar solamente va a hacer una limpieza superficial. Y posteriormente vamos a usar el apoyo de... vamos a colocar dispositivos de apoyo. En este caso es un dispositivo de esponja y solamente es para cubrir. Y en este caso solamente vamos a cubrirlo para que no llegue a una úlcera de grado 2, 3 o 4. Bueno, la segunda úlcera que vamos a inspeccionar es la de grado 2. En este caso esta úlcera presenta el rompimiento parcial de la piel, de la epidermis, empieza a presentar un olor pétido y signos de infección alrededor. Ahora, en este caso vamos a realizar la limpieza con solución salina y se va a aplicar un parche hidrocoloide para apoyar en la cicatrización y ayudar a la humedad de la herida para que no siga avanzando. En este caso la tercera úlcera que vamos a inspeccionar igualmente es la úlcera de grado 3, como lo dije. Esta úlcera ya presenta obviamente por su grado una pérdida total del grosor de la piel, inclusive ya podemos ver que ya llegó al tejido muscular. Y en este caso efectivamente ya presenta un olor pétido, infección, inclusive podrá decir que empieza con un poco de tejido necrótico. Entonces en este caso vamos a realizar una limpieza superficial y una limpieza externa. Vamos a colocar un apósito dentro de nuestra úlcera, pues esta úlcera ya empieza a ser de una profundidad mayor. Vamos a colocar el apósito antimicrobiano, en esta parte lo tiene y posteriormente vamos a tapar con otro parche hidrocoloide. Vamos a regresar, bueno por último vamos a regresar nuestra úlcera. Vamos a ayudar a la paciencia a volvernos para ver la úlcera que sería de grado 4. En este caso la presenta en la zona del coxis. Esta úlcera ya está muy avanzada, presenta una pérdida totalmente del tejido tanto superficial, epidermis como muscular. Inclusive ya podemos ver que ya llega al tejido óseo, ya podemos ver ahí los vasos vasculares. Y en este caso vamos a hacer nuestra limpieza del paciente, pues ya empieza a haber una necrótica. Y en dado caso de que esta limpieza no funcione, vamos a realizar la limpieza, bueno se le tendría que hacer la limpieza quirúrgica. Vamos a realizar la limpieza con solución fisiológica, gases, vamos a ayudarnos de una jeringa. Esto va a hacer para que la solución fisiológica sea chorro y nos ayude a limpiar totalmente la úlcera. Posteriormente vamos a pillarnos de un parche hidrocológico y también de este parche que nos ayuda a la infección para que no se reganera. Bueno, vamos a realizar nuestra limpieza con solución fisiológica, una descargada, la jeringa vamos a utilizarla para limpieza con la ayuda de nuestras gasas. En esta limpieza, ya que es de grado 4, tendremos que hacer una estimulación para que nuestra úlcera cicatrice de manera rápida. Y vamos a realizar lo mismo en todas nuestras lesiones. Pero seguiremos con el enjuagar y seguir la limpieza, estimulando la úlcera. Para finalizar vamos a introducirlo, ya que en esta... En esta úlcera ya es una úlcera muy profunda. Y finalmente vamos a tapar con nuestro agua. ¡Vamos a beber! Bueno, ya que realizamos la limpieza de nuestras cíceras, vamos a retirarnos los guantes y vamos a realizar un lavado de manos a un jabón ya que tuvimos contacto con fluidos. Y posteriormente vamos a hacer las anotaciones y los cuidados. Bueno, ya que terminamos, vamos a revisarnos el lavado de manos a un jabón, como ya había mencionado. Bueno, los cuidados de enfermería que se le van a realizar al paciente solamente sería un chequeo constante de... Tanto de la movilidad del paciente, este quiere decir, para que no sufra más lesiones por roce o por algún otro tipo. También va a ser por... Tenemos que estar cuidando la humedad del paciente, tenemos que... La humedad tiene que estar a la temperatura del paciente, o sea, del cuerpo. Y finalmente, lo más importante, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que estar moviendo al paciente cada hora, si se puede. Si está consciente o no, él podría moverse y le indicaríamos qué posiciones podría tomar para tener cuidado con su herida. Bueno, ahora vamos a hacer la revisión de acuerdo a la escala de Braden. Esto quiere decir que nuestro paciente, en el primer aspecto, en percepción sensorial, es un poco limitada. En la exploración a la humedad, vamos a ponerle que está considerablemente húmeda. En la actividad, está en cama nuestro paciente, en la movilidad es muy limitada. En nutrición es inadecuada y roce y peligro de lesiones realmente es un problema. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a calificar a nuestro paciente. Y eso sería todo.